Jackson Barreto cantó el himno nacional en el partido de los cardenales de Lara pero antes de suscribirte al canal, toca la campanita, regálame un like si no hay mucho pedir, comparte el video la información fue difundida a través de la cuenta de Twitter de los Crespusculare que le dieron la bienvenida al niño larense hoy nos acompañó el cantante venezolano de 11 años con una estupenda interpretación del himno nacional el niño Jackson Barreto quien participó en el programa de concurso La Bosquín Colombia sorprendió al público del estadio Antonio Herrera Gutiérrez cuando entonó el himno nacional en el partido de los cardenales de Lara contra los bravos de Margarita antes de obtener la fama en La Bosquín Colombia Jackson Barreto cantó en las calles de Barquisimeto para llevar comida a su familia aunque perdió en la segunda fase del programa durante las denominadas batallas su voz caló en el corazón de los televidentes luego de haber perdido en el concurso musical Barreto continuó cosechando éxitos pues fue también nominado a los premios Mara Internacional 2021 en la categoría cantante infantil más popular del año vaya nuestro respeto Jackson Barreto paisano barquisimetano de este canal Venezuela se respete y punto pero antes suscríbanse al canal toquen la campanita regálenme un like si no hay mucho pedir compartan el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video